Hola amigos del mundo, aquí estoy nuevamente rodeado de plantas para hacer un trabajo excepcional. Yo les hablé sobre el alambrado, he hecho muchas prácticas de alambrado, pero no había oportunidad de hablar algunos detalles, especialmente de la calidad del alambre. Nosotros, yo al menos acostumbro usar un alambre garbanizado que se usa para los rebobinados de motores. Este alambre, aparte de que es dúctil, tiene la peculiaridad de ser bien flexible y además está garbanizado, la humedad no lo oxida. Entonces, no les recomiendo los alambres forrados de plástico porque ellos sí se oxidan y son muy duros, muy toscos. Entonces, los alambres existen de los más delgaditos. Este, por ejemplo, es el número entre 19 y 20. Esto se usa para los alambrados de las ramas pequeñas de los árboles, como en este caso. Ahí podemos usar esto, ¿no? Entonces, para bajar estas ramitas porque son delgadas. Después tenemos alambre número 17, 18, acá que es del intermedio y acá los más gruesos que son el número 12 y el número 14. El 14 es un poco más delgado y el 12 es el más grueso. O sea, los que están acá también, los que vamos a utilizar para alambrar. Es el número 12. O sea, a medida que va bajando el número, el alambre se va haciendo más grueso y a medida que sube el alambre más delgado. Ese es en nuestro país, no sé en otros países, en otros mundos qué alambres usarán, ¿no? Entonces, ahora vamos a tratar de sacar el alambre de un trabajo que hicimos en el internet. Esto se hizo. Se hizo y se trabajó. Ustedes han sido testigos de esta creación, pero ya ha cumplido su ciclo, entonces hay que retirar el alambre. Este ciclo está entre tres meses, a veces hasta seis meses. Esto tiene como cinco meses que lo hice en una presentación. Lo hice en una presentación y entonces vamos a retirar este alambre que ha torcido la planta, ¿eh? Se retira, sacamos el alambre. Retiramos el alambre y ahora vamos a sacar la rafia. Eso también. La rafia es un poquito incómoda, pero tenemos que retirarla. Entonces sacamos la rafia. Resaltamos. Amigos, estoy nuevamente agradecido. Siempre es bueno comentar. Estoy muy contento. Ah, hoy día, hoy día internacional la mujer. Mis saludos y mi respeto a todas las mujeres que han hecho grandes, a muchos hombres y a todas las mujeres que luchan desnudadamente para sobrevivir y atender a sus hijos, atender a las secretarias, a las tesoreras, a todas las personas, a todo el género femenino, ¿no? Que tiene su rol muy importante en nuestra sociedad. Estoy muy contento y esto se lo voy a dedicar, este trabajo, a todas mis amigas. A todas mis amigas que no conozco, pero que han visitado mi página. A todas las señoras, señoritas, a todas las damas, mujeres que de alguna u otra manera están contribuyendo en el agradecimiento de sus países. Yo soy humildemente peruano, pero bien orgulloso, me siento, porque he recibido el apoyo. Les voy a contar, ¿no? De los siete o seis donaciones que he recibido, el 80% son peruanos. Solamente un argentino, no me conozco, que me ha dado la donación. Y después, no, pero ya no hablemos de eso. Son cosas que ya pasaron, pero que tienen cierta importancia. Hay que apogarse, porque quiero ver si el alambre ha cumplido su rol. Eso es muy importante. Muy importante. Si el alambre... ¡Ay, miren, miren, por favor! Miren, miren acá, estamos... Ahí tenemos unas plantas que vamos a hacer su... Esta rafia, con el contacto del sol siempre se maltrata un poco. Pero miren, se está sacando los tres alambres y miren cómo el árbol ya ha quedado. Miren, ustedes notan que ha querido nacer por ahí alguna ramita, ¿no? Han querido nacer. Por acá, miren, hay unos retoñitos que han querido brotar. A ver, vamos, a ver. Entonces, no se olviden, estamos 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Mi saludo, mi respeto a todas las mujeres que hacen crecer sus países, su familia y no luchan denodadamente por salir adelante. A todas las mujeres emprendedoras, mujeres humildes, todas. Y especialmente a las poetizas, como Blanca Varela, por ejemplo, una gran mujer, una gran poeta. Peruana. Muy bien. Ahí está. Así queda el trabajo. Pero esto no está muy bonito. Tenemos que eliminar esto, creo que me he dado cuenta, y esto. Con esto todavía hay cierta simetría. Y miren, así quedaría el árbol. Este sería un bungin de junípero. O sea, junípero, ustedes saben que por naturaleza crece de costado. Pero acá ya ha crecido de costado, pero con una curva que va a tener. Observar que ya no es muy común, tiene una caída muy excepcional. Ahora vamos a continuar haciendo un alambrado de una planta que se llama ficus okinawense. También lo llaman ficus de okinawa. Las hojas son grandes, son familia de todos los ficus. Existe el ficus retusanítida, existe el ficus benjamín. Las hojas son grandes al comienzo, pero lo que me gusta de esta planta, que es bien dúctil y otra característica, tiene una buena adaptación al interior. En el futuro las hojas se van a empequeñecer a través de las podas. Y el tronco también va a engrosar. Entonces empezamos el alambrado, ponemos el alambre en la base hasta el fondo, formando un ángulo. Ya, formando un ángulo. Entonces, con la yema de nuestro dedo de la mano izquierda, con el pulgar y el índice, vamos a presionar el alambre para que vaya subiendo con el alambre, la mano derecha, doblamos. Si ustedes observan, voy presionando con mi dos yemas de mi dedo pulgar y mi dedo índice. Va subiendo. Que no quede muy pegado al tronco, eso sí, que quede bien pegado al tronco, pero no presionándolo. ¡Ay, qué pasó! Hay un enredo acá, se me trabó el alambre en la camisa. ¡Ay, qué suceden estos accidentes! Entonces, no se olviden, amigos, entonces, pegar bien y además el alambre que no esté ni muy junto ni muy separado. Ustedes pueden ver más o menos el espacio prudencial que existe. Ya les he repetido que este alambre número 12, que es un poco grueso, puede ser el 10 es más grueso todavía y los delgados, que son el 14 más o menos. Ya, muy bien. Seguimos enrollándome, presionándome. Usted sube cómo va subiendo la yema de los dedos y yo voy presionando el tronco hasta arriba para que no quede espacios vacíos, mejor dicho, no haya luz entre el alambre y el tronco. De esa manera, al estar bien pegado cuando uno dobla, ya no hay riesgo a que se quiebre. Y otra cosa también, el doblez, hay una cosa muy importante que hay que tener en cuenta cuando uno va a doblar. En la parte donde se ocurre el ángulo de la doblez, debe haber la presencia del alambre, para que de esa manera no se quiebre. Ustedes pueden observar en el momento que voy a alambrar, hay alambre donde se produce el doblez. Observe, observe, ahí hay alambre, presencia del alambre. Entonces, cuando doblo no se quiebre, ahí hay presencia del alambre donde se forma el ángulo. Y ahí también donde estoy doblando, hay presencia del alambre, el momento de hacer el doblez. Porque de lo contrario, si no hay presencia de alambre, hay riesgo a que se pueda quebrar. Ve, mire, se va doblando y se va a ver. Entonces, ya inspirándonos, vamos sacando una forma adecuada, como dice el poema del Vindy del Bohemio, tiene que haber inspiración divina y seductora del verso que suspira, que canta y que enamora. Dice un fragmento de los versos del poema del Vindy del Bohemio. Miren, qué bonito. Se va a doblar. Observen ustedes, hay doblez. Entonces, ya la planta va adquiriendo un movimiento más particular y se va haciendo más interesante. Ahora, la parte final siempre es bueno terminar. Yo sugiero, no, no es obligatorio, pero mejor terminar en un ángulo perpendicular a la base. Ustedes pueden observar, se puede doblar más todavía, pero ya les recuerdo, cuando doblen, en la parte donde hacen el doblez debe haber la presencia del alambre. No debe estar ni muy presionado ni muy esto. Ustedes observen, ha quedado más o menos un trabajo interesante. Muy agradecido, amigos, por su visita. Yo estoy muy contento, feliz de la vida. Avisen a todos sus amigos de extranjero de que el Maestro Imperfecto ha infectado la red con aire puro, educación, arte y medio ambiente. Entonces, yo estoy muy contento. Trataré de dar todo lo que pueda en mi página. En un futuro muy cercano van a visitar mi colección secreta. No se preocupen, amigos. Y será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Feliz día, mujeres, jóvenes y todas las mujeres del mundo. Muchas gracias y hasta pronto, amigos. Gracias.